La selección entrenó por la mañana y pudo salir rumbo a Venezuela hoy por la tarde a pesar del huracán Milton. Recordemos que hace días este fenómeno climático mantuvo en vilo a la delegación ya que alcanzó la categoría 5 con fuertes vientos que pueden superar los 260 kilómetros por hora. Pero ¿por qué no viajaron desde Argentina? Pues por cuestiones políticas, ya que no hay vuelos directos a Venezuela. Algo que también sucede desde Estados Unidos, aunque eligieron Miami como búnker para la comunidad de los futbolistas. A Lionel Scaloni le preguntaron al respecto de la travesía que tenía que hacer su equipo para llegar y esto dijo. Bueno, es una fecha muy difícil para nosotros, para la convocatoria, porque tenía mucho imponderante, sobre todo el tema del viaje, el traslado, cómo venía el jugador. Sobre todo cuando está el tema seguridad, es un tema delicado. El partido es importante, pero mucho más importante es la seguridad. Entonces cuando uno habla de viento, huracanes, que pasa cerca, pasa lejos, que cierra la puerta y lo que se va, quieras o no, te preocupa. Pensando ya en el partido, el periodista Gastón Medull informó que así podría ser el once titular. Rulli, Molina, Otamendi, Licho Pezzella, Dagliafico, Depol, Enzo, Lo Celso, Paredes, Otiago Almada, Julián y Messi. Como se habrán dado cuenta, la formación sería así porque Alexis McAllister no podrá disputar el primer encuentro debido a que llega con lo justo. Por eso Leandro Paredes o Tiago Almada ocuparán su lugar. ¿Ustedes a quién pondrían? Sumado a esto, las complicaciones siguen llegando para Scaloni. La AFA informó que Valentín Carboni sufrió hoy un traumatismo en su rodilla izquierda y quedó descartado para la doble fecha de eliminatorias. Mañana desde las 18 horas, Venezuela recibirá al campeón del mundo en Maturín, donde se espera una sensación térmica superior a los 35 grados, altos niveles de humedad y probabilidades de lluvia. Cabe destacar que el albiceleste no jugó nunca en esta ciudad. ¿Cómo saldrá el encuentro? Dejen sus predicciones en los comentarios. Por cierto, a Lionel Scaloni le preguntaron sobre la sanción que recibió el Dibu tras el duelo ante Colombia y fue contundente con su respuesta. Escúchenlo bien y cuéntenos si coinciden con él o no. Podemos estar de acuerdo en la sanción, yo en mi caso no estoy de acuerdo en la sanción. ¿Por qué no? Porque pasan cosas mucho peores y no se sancionan. Y no, no me parece. Pero Emiliano se ha expresado y se ha expresado muy bien y ha dicho que esperar no le ha repetido y eso es lo más importante. Oscar Córdoba, mítico arquero colombiano y leyenda de boca, fue muy crítico con el Dibu Martínez por sus festejos. Nadie le quita sus características y el gran nivel que demuestra dentro de la selección, que no comparto algunos comportamientos, es una forma de estructura social, cultural y familiar. Yo le estoy dando ejemplo a estos chicos que quieren ser los Dibu Martínez o los Oscar Córdoba del pasado. Le dije solamente que no le comparto su forma de celebrar, pero es su forma de ser. ¿Qué opinan al respecto? Hablando de la selección, el Cholo Simeone estuvo en ESPN y habló sobre la chance de dirigir a la Luis Celeste en el futuro. Es un momento, hoy está la selección en un lugar privilegiado, conducida a gente que la ha llevado al éxito total y está muy bien conducida. Yo digo que somos jóvenes. Todavía somos jóvenes. Sí, sí, hay tiempo todavía. ¿Les gustaría verlo ahí? Dejen en los comentarios. Sumado a esto, habló maravillas de Julián Álvarez, pero sobre todo dejó en claro en dónde piensa utilizarlo en el Atlético. Vean lo que dijo y cuéntenos qué les parece. Un tipo que con la juventud que tiene ha ganado la Copa Libertadores, ha ganado la Copa del Mundo, fue al City, ha ganado la Champions. Hicimos un gran trabajo de parte de todos lados para atraerlo, para hacerle entender que este no era solo un paso en su vida. ¿De qué juega Julián o de qué lo pondría? A ver, yo creo que lo puede hacer de nueve. No es una referencia como puede ser Lautaro o como puede ser Sorlot. Su mejor potencial es el libre ahí atrás de un punta de referencia. En el otro aspecto, es un jugador que puede jugar lejos del arco, que tiene trabajo, que tiene recuperación de pelota. Por otro lado, explicó por qué Rodrigo Depol sigue estando en la mira de varios hinchas colchoneros. Siguiendo en España, Mundo Deportivo asegura que el Kun Agüero le reclama 3 millones de euros al Barcelona correspondientes a su primer año de contrato. Y piensa llegar a juicio al club si no logran un acuerdo. Recordemos que el delantero firmó por dos años, pero tras su inesperado retiro, decidió renunciar a su segundo año y solo cobrar el primero. ¿Qué les parece? Según medios ingleses, Paul Pogba rescindirá su contrato con Juventus luego de conocerse la reducción de su sanción por dopaje y tiene la intención de jugar en la MLS. Por eso el Inter Miami aparece como una de las alternativas. ¿Les gustaría verlo en el equipo de Messi? Fernando Gago está a un paso de ser el nuevo entrenador de Boca. Según el periodista Diego Monroy, Pintita está cerca de cerrar un acuerdo para su desvinculación del Chivas y llegaría al país la próxima semana. ¿Es el entrenador ideal para este momento del Ceneice? ¿Qué crees? Por lo pronto, Mariano Errón determinó que el plantel realice una mini pretemporada con la intención de mejorar futbolística y físicamente a todos los jugadores. Por eso quedarán concentrados hasta el sábado y harán entrenamientos a doble turno. Las últimas horas hizo viral una foto de Facundo Farías con la camiseta del Ceneice. El delantero del Inter Miami, quien se recuperó de una grave lesión en su rodilla, subió una imagen a sus redes y los hinchas se enloquecieron. ¿Lo imaginan vistiendo el azul y oro? Aunque no todas son buenas. La Conmebol multó al club con 130.000 dólares por actos racistas, demoras en el ingreso y mal reparto de entradas en el partido ante Cruzeiro. Además, le advirtieron que de repetirse podría existir una clausura parcial o total del estadio. Hace unas horas, Miguel Ángel Borja fue denunciado ante la justicia por maltrato físico a sus hijos. Las denuncias la había realizado la directora del colegio e intervino la policía. Igualmente, finalizadas las pericias, se determinó que los niños no sufrieron violencia y fueron restituidos a su hogar. Según el diario L.E., el delantero de River iniciará acciones legales contra el colegio por la falsa denuncia. Por lo pronto, el colombiano hoy se entrenó en el predio a la par de sus compañeros. ¿Qué opinan al respecto? La buena noticia para Gallardo es que Maxi Mesa se recuperó de su lesión en el tobillo y hoy entrenó normalmente. La idea es que se concentre para el partido ante Vélez por la fecha 18 de la Liga y sume unos minutos ahí. La Copa Argentina comunicó a Curacán enfrentar a Central Córdoba el jueves 24 de octubre desde las 19 horas en el Estadio Único de San Nicolás por un lugar en la final del Santamen. ¿Quién pasará? Los leemos. Pues bueno, cracks, para mantenerse súper bien informados, no olviden suscribirse al canal y también activen la campanita para no perderse de absolutamente nada de lo que pasa. Si quieren seguir viendo más, acá les dejamos más videos para que también vayan a verlos pero no se vayan sin dejarnos sus comentarios y su like.